El movimiento de la ciudad se lo debemos básicamente a los militares y que eran hombres solos. Los barcos pesqueros también fueron llegando a medida que se fue construyendo la ciudad por medio de ellos, también de hombres solos. Las fábricas llegaron en algún momento también hombres solos. Demandaban mujeres, mujeres para saciar todo lo que son sus necesidades. Cuando me refiero a necesidades estoy hablando de no solo de lo sexual, sino necesitaban mujeres para convivir, necesitaban mujeres para que les cocinen, necesitaban mujeres para tener hijos, para fundar una ciudad. Y eran de su propiedad. Eran mujeres traídas por ellos, de ellos y para ellos. Y así se forjó esta ciudad. No sé dónde es que comienza o dónde finaliza la cadena sin fin de toda esta actividad prostibularia de toda mi familia. Mi madre obligadamente tiene que dejar a mi hermana a cargo mío. Con lo cual me encuentro sacando adelante una situación familiar. En ese momento ella tenía 10 años. Yo tenía 16. Esto ocurrió en Córdoba. Yo soy nativa cordobesa. En mi casa no teníamos ni para comer. Recuerdo que pasábamos muchos días con mi hermana comiendo papas. Y con eso pasábamos días y días enteros tomando mate cocido. Y verme sola con mi hermana sin ningún tipo de posibilidad es como llegar a los puntos extremos. Entonces, una chica compañera mía me dice, ¿por qué no te venís conmigo? Y nos vamos al sur, me dice. Hay una mujer. Ella nos manda los pasajes, abrió un boliche en Ushuaia. Y no tenía muchas más opciones. Candilejas. Es importante este lugar. Candilejas. En fin, en algún momento pasé por acá. El allanamiento fue en abril del 2013. No hace mucho. Es muy doloroso porque acá hubo tantas, pero tantas mujeres en tan malas condiciones. Es como que tiene una carga terrible, ¿no? Es escalofriante. Esto brillaba todo. Brillaba todo. Incluso vos fijate cuando yo digo que es un cementerio de cabarets, la ciudad entera. Esto es pleno centro. Esto es pleno centro y tenés acceso directamente desde el puerto. Llevaban los barcos y subían directamente. Bajaban con el dinero que les daban, les pagaban y subían. Imagínate que los horarios que se hacían eran de 11 de la noche hasta 6, 7 de la mañana. Incluso en algún momento se hacían más extensivos. Depende de... Bueno, depende del movimiento de la gente, de los hombres en realidad. Este era el más lúgubre de todos. Era el más oscuro. Viajo, me mandan el pasaje y ya me estaban esperando en el aeropuerto. Viajo con esta chica. Se presentaron como personas muy agradables. Y recuerdo un pasillo muy, muy largo, unas rejas, una puerta que se abrió. Me recibí una mujer. Y cuando me hace entrar, había muchas chicas que estaban en bata. Todas como que se reacomodaron porque pensaban que llegaba alguien. Me hicieron pasar a una oficina y me comentaron básicamente cómo era el sistema. En realidad no me comentaron mucho. Pero como que dieron por sentado cosas que no estaban en mi imaginario en ese momento. Teníamos que ir a la policía para hacer una apertura del legajo. Donde nos tomaban las huellas dactilares en la policía de investigaciones. Nos tomaban las huellas dactilares para corroborar que no tuviéramos antecedentes penales. Y teníamos que decir a qué veníamos. Obviamente en el auto ya nos iban diciendo todo lo que teníamos que decir. Que hacían un exudado vaginal. Que era mensual. Y un análisis de sangre de HIV. Donde se corroboraba que no estuvieras enfermo. ¿Cuál era la función? O sea, sí sé cuál era la función. Que era mantener sanas a las mujeres para que no enfermaran a los clientes. A los supuestos clientes. Esto para ser una puta legal. O sea, una puta en reglas funciona de esa manera. El tema de la violencia fue constante. Permanente. A la noche te golpeaba la barra. Te mandaba. Te decía, nena, andá, búscame plata. Que acá estás para hacer plata. No estás para dormir. No estás para estar haciéndote la linda. Acá no sos estrella. Acá no sos nada. No estabas para entregarse. Yo no quiero ni subir por esta calle. Porque en esta misma calle fui rescatada yo. Y es donde llegué por primera vez con 18 años. En esta misma calle. Fui rescatada en el 2012. En octubre del 2012. Y fue el primer paso del primer día de convertirme, de convertirnos en sujetas de derecho. Mujeres con derechos. El primer paso hacia la libertad, ¿no? Un allanamiento. Qué increíble. Era una cárcel. Esto es una cárcel. Esos alambres de púa yo creo que está claramente... ¿Para qué? ¿Para qué servían, no? Te aislaban. Te mantenían aislado. Incluso la dueña de acá decía que no podíamos dar el número de teléfono y no podíamos tener contacto con los hombres de afuera. No podíamos tener amigas. Porque éramos de ellas. Yo te traje acá para que vos seas explotada. Todo te manejaba. Tus tiempos a la hora que te levantabas. Había carteles en todos lados donde decía a la hora que te tenías que levantar. No te podías levantar antes de las cuatro de la tarde. No podías despertarte antes. No te podía doler nada. No podías tener dolares menstruales. Porque si menstruabas, no eras redituable. Tenías que estar presentable para ser abordada. En realidad, te decían que vos tenías que abordar. Pero realmente te abordaban. A vos te abordaban. Y vos en algún momento podías llegar a sentir o se transmitía esa sensación de poder, de que vos te sentías poder. Que es lo que sienten muchas mujeres, ¿no? Que están siendo explotadas, pero se sienten a la vez poderosas. Porque creen que mantienen el control sobre el hombre. Realmente no mantienen el control sobre el hombre. El hombre tiene muy claro que en el momento de entrar sabe lo que quiere, porque entra a buscar algo. Y para que la realidad no sea tan terrible, no sea tan dolorosa, no sea tan humillante y tan vergonzosa, nos crecemos y damos esa sensación de que nosotras tenemos el poder. Pero una vez que estás entre cuatro paredes y te agarraron de atrás, del pelo, y te penetraron con dolor, perdiste el poder. Y perdiste no solamente los derechos, perdiste todo tipo de autonomía sobre tu cuerpo. No existe ninguna relación de poder de la mujer sobre el hombre en ese momento. Un poco Marita es... O sea, Marita vive en cada una de nosotras, ¿no? Acá es donde me quiebro. Vive en cada una de nosotras. Y... Es eso que ella no puede tener. Es eso que ella busca desesperadamente. Y que está en cada una de nosotras. Es inevitable estar agradecida. Con Marita, puntualmente, porque todas somos Marita. Ahora... Gracias.